En días recientes, Estados Unidos ofreció una supuesta amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo cual al final no resultó cierto. Sin embargo, la propuesta significó que varios analistas se reunieran sobre las posibles salidas que pudiera tener Maduro ante la crisis venezolana, lo que al parecer quedó cerrado con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Veamos el siguiente reporte. Esta noticia se regó como pólvora. El Wall Street Journal dice que Estados Unidos ofreció a Maduro una amnistía si reconoce la victoria de González. Estados Unidos le estaría ofreciendo amnistía a Nicolás Maduro a cambio de dejar el poder en Venezuela. Según el Wall Street Journal, Estados Unidos ofrecería una amnistía a Nicolás Maduro si cede el poder. Ya que prometía indultos a Nicolás Maduro y a su íntimo entorno a cambio de ceder el poder que supuestamente retuvo el 28 de julio de este 2024. Hoy quiero felicitar a esta profesional, humana, poderosa Guardia Nacional Bolivariana que tiene Venezuela porque ustedes han sido y son columna vertebral de la paz, la protección del pueblo, la tranquilidad, la seguridad. Es justo, es justo, no es justo, ¿verdad? Y dejar sin efecto las acusaciones que en su contra tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico. Aunque en esta oportunidad Estados Unidos negó la oferta. Eso no es verdad, no hemos ofrecido amnistía a Maduro o a otros desde las elecciones. En cuanto a su pregunta sobre el tema, solo decimos que relacionado con Venezuela rechazamos el incremento de la violencia, la encarcelación injustificada y la repetición a los venezolanos, incluyendo a cantidades de ellos de la oposición democrática. No es la primera vez que se le ofrece a Maduro amnistía, al que no parece animarse, dado el apoyo incondicional de sus amigotes. Va a buscar un lugar como Cuba, como Turquía, como Rusia, un lugar súper seguro. Creo que Maduro y Venezuela se están mostrando con sus acusaciones. Es que no les importa la legitimidad del occidente, o sea, no les importa la Unión Europea, no les importa Estados Unidos, es casi, casi ni siquiera les importa mucho de América Latina. Pero para ellos es vital herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla, porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. También la cárcel. Eso es algo judicial en Estados Unidos que puede ser útil si decides operacionalizarlo. A Alex Saab no le capturaron así nomás, pero sin eso es simplemente un cartón. Así se mostró Nicolás Maduro al mundo justo 24 horas después de las presidenciales del 28 de julio. Y es que parece inamovible en el poder, a pesar de las sanciones, nuevas amenazas, aislamiento internacional. Los países abajo firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. E innumerables ofertas de negociación. El acuerdo principal que han negociado Venezuela y Estados Unidos no fue en Barbados, eso fue con la oposición. Fue antes de Barbados, fue en Doha. Y la pregunta principal es qué conversaron entre Estados Unidos y el régimen de Maduro en ese entonces. Este bastón que me da el mando de la fuerza como comandante en jefe constitucional, lo he llevado con honor, con honestidad. Jamás le he temblado a ninguna amenaza imperial. Josep Jumire, experto en seguridad global, admite que la urgencia de una solución política para Venezuela ha crecido exponencialmente. Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Que la violencia les conviene a ellos. Y pone a prueba la legitimidad del gobierno venezolano. No hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestra faca. Pero también la terquedad de Maduro, quien según este experto, tiene tres escenarios bajo la manga para atornillarse en el poder. Estamos del lado correcto de la historia. Uno, aplicar la fórmula Nicaragua. Hay un antes y después de 2018 en Nicaragua. Hoy en día no se puede mover libremente la oposición, está encarcelado o expulsado del país. Entonces se volvió otro Cuba, otra Corea del Norte. Dos, la fórmula Bolivia. Es en 2019 cuando Evo Morales, que era presidente, que estaba también y cometió un fraude electoral en ese caso. Y en vez de repartir al pueblo, decidió resignarse, salió del país. Pero solo para manipular la transición y construir un caos que terminó con ellos regresando, con su partido, regresando al poder un año después. Y tres, mantener el estatus quo. Maduro es una figura, pero hay otras figuras en ese mismo régimen y también fuera de la región que pueden ocupar esa posición de presidencia y el sistema mantiene. Hasta ahora, en Venezuela, la violencia postelectoral ha dejado 25 fallecidos, más de 1.500 detenidos y una ley que pretende controlar las ONG. Ante este panorama, ¿es imposible sacar a Maduro del poder? ¿Qué más se necesita para provocar su salida pacífica? Le consultamos a los expertos Alejandro Martínez Uvieda, quien cree que Maduro se quitó la careta. Se puso el traje de tirano completo. Y a Antonio de la Cruz, quien sostiene que la estabilidad de Maduro pende de un hilo militar. Lo que está sosteniendo ahorita Maduro es una cúpula dentro de la Fuerza Más. Eso es la situación ahorita dentro de la Fuerza Más. Ellos todavía tienen una posición donde quieren ver hasta dónde, porque aquí hay una lucha entre una tiranía, una dictadura y una soberanía popular que busca que se respete su voto y, por lo tanto, la democracia. Nuestro rechazo categórico contra cualquier acción desestabilizadora y conspirativa. No es que reconocían a Maduro, sino que se las varon las manos. Como no pudieron por lo electoral, vinieron por la violencia. Muchos escenarios para una salida a la crisis que saque del poder a Maduro, así como consejos que hasta ahora no ha recibido. Quién sabe, incluso llamar a una nueva elección, establecer un criterio de participación de todos los candidatos. Los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A que mate, hasta ahora, los posibles escenarios en los que Maduro podría ceder el poder, están siendo desmantelados uno a uno. Lo cierto es que ninguno de los dos bandos, ni el liderado por Maduro. Y el pueblo en la calle, ya al 30 de julio, Pedro derrotó en las calles lo que pretendían hacer el asalto de Miraflores. Ni el de María Corina Machado ha logrado imponerse sobre el otro. Vamos a negociar una transición. No es un esquema de power sharing, donde Maduro permanece en el poder y ofrece algunos carguitos o espacios a actores de la oposición. Hay que hacer valer la soberanía popular. En medio de la convulsión actual en Venezuela, algunos expertos esperan una solución negociada en que las Fuerzas Armadas jueguen un papel decisivo. Sin embargo, reconocen que tomará tiempo y un proceso de desgaste para que los factores democráticos logren, a través de una lucha no violenta, provocar un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, forzando así a Maduro a reconocer su derrota y dejar el poder. Siempre venceremos. Buenas tardes a todos. Gracias por ver el video.